Las fuertes lluvias han generado estragos en la bocatoma del corregimiento de Mariangola, jurisdicción de Valledupar, lo que ha ocasionado que dicha población no cuente con el suministro de agua potable. Esta es la fuerza del río donde se agarra la bocatoma, la bocatoma es la que viene allí, y la fuerza del agua se llevó a la tubería que viene de la bocatoma, que ustedes están viendo allá, directamente pasaba por aquí por este tubo, y lo llevaba para el corregimiento de Mariangola. Este es el tubo madre que va al corregimiento, y la fuerza del río, como lo ven allá al fondo, y como en las tomas anteriores, se ha llevado aproximadamente unos 120 metros del tubo que viene de la bocatoma, de allá arriba, la bocatoma, allá donde están aquellas personas que se encuentran allá, una amiguita más adelante está la bocatoma, y se ha llevado aproximadamente unos 120 o 150 metros de este tubo para abastecer el corregimiento de Mariangola. Como podrán apreciar la fuerza del río, miren, ya están unos funcionarios del acuaducto de Mariangola, pero desafortunadamente todo desde allá, desde aquel muro que ven allá de contección, y la bocatoma está una amiguita más arriba, desde allá venía el tubo que transportaba el líquido, por ahí se ven las huellas, donde iba el tubo, ahí está, miren, están las huellas donde iba el tubo, transportaba el líquido hasta el corregimiento de Mariangola, aproximadamente unos 150 metros, que se perdieron porque la fuerza del río se los ha llevado. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676, Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.